al cierre con andrés compotes hola bienvenidos a un nuevo episodio de al cierre hoy es 6 de julio del 2018 les habla andrés garibello desde la desde el corazón de la redacción del tiempo hoy vamos a hablar sobre temas muy relevantes como por ejemplo qué pasará con la audiencia el próximo 13 de julio en la que los líderes guerrilleros hablarán sobre secuestro también hablaremos de qué está pasando en el país con los líderes asesinados la salida de los equipos suramericanos del mundial y lo que viene es el tour de francia que comienza mañana bienvenidos la clave de las noticias el tema clave es que el próximo 13 de julio va a haber un evento histórico 32 ex integrantes del secretario del estado mayor de las guerrillas las farc van a estar hablando sobre secuestro en la jefe fue una exclusiva que sacó marisol gómez editora de la unidad de paz del tiempo la tenemos acá hoy en este versión de este de este podcast nos va a comentar que en estas últimas horas que se sabe marisol de esta audiencia qué más detalles que pueden esperar las víctimas bueno para empezar andrés para hacerle seguimiento a esta noticia la jefe le hizo una corrección hoy al auto mediante el cual llama comparecer el próximo 13 de julio a todos los miembros del secretario del estado mayor de las farc son 31 hoy hizo la corrección sacó de la lista a olmedo porque luego de una verificación encontró que olmedo que es uno de los que los de los congresistas por antioquia o que estuvo en la campaña para congreso por antioquia no está incluido ya él no lo tipico que no tiene que presentarse el 13 de julio importante andrés ellos van a ir allá ese día y a cada uno es según explicó julieta lemetre la presidenta de la sala de reconocimiento de verdad hay que recordar a la gente andrés que la el la como ha llamado ellos mismos la puerta de acceso a la jefe la sala de reconocimiento verdad porque es el primer paso que ellos tienen que dar allá hablar de los secuestros que cometieron y a cada uno le van a dar el informe en el que aparece mencionado como responsable de determinados casos de secuestro son esos informes son hechos por ejemplo la fiscalía se los pasó a la jefe sí exactamente para que la gente entienda bien como como dices andrés eso es la fiscalía son informes el punto de partida de todo esto son los informes que le entregó la fiscalía a la jefe porque son los más importantes andrés porque hay investigaciones previas e incluso hay 312 sentencias 68 de las cuales involucran directamente como responsables directos a los al antiguo secretario al antiguo estado mayor de las farc que como el país sabe son digamos las máximas instancias de dirigencia del azar cuando éstas pues eran guerrilla y una cosa importante andrés es ellos van ese día reciben el informe leen en que están involucrados van con sus abogados si es del caso y luego cada uno de que es notificado van a ir llamando a declarar uno por uno sobre el caso los casos que a cada uno le atribuyen y muy importante es que esto va a ser contrastado con testimonios de las víctimas claro es decir ese mismo día va a pasar todo eso o después lo citan a los ex integrantes prácticamente el primer día el 13 de julio que estamos hablando de hoy en 8 días los cargos los expedientes eso ahí los llaman dicen el expediente contra cada uno de ustedes es este mismo día responden ese mismo día no los llamando ese mismo día no es de ahí empiezan a citar a uno por uno a declaración dos días exacto que vale la obligación que es muy importante que la gente sepa esto andrés ellos tienen la obligación de reconocer los hechos si los cometieron en caso de que digan esto no es mío pues tienen que ser vencidos en juicio pero una vez declaren la verdad reconozcan su responsabilidad pues ahí es donde vienen pasan a la sala ya en la que se determina cuál va a ser la sanción la sanción restaurativa que en principio tiene que ser compatible con el ejercicio de la política para los congresistas que van a o sea para los congresistas elegidos por las FARC Maricio recordemos en esta justicia transicional cuáles son las los castigos para la gente que acepta inmediatamente la gente que no acepta y después son vencidos en lo más importante es que la pena es entre 5 y 8 años para quienes de restricción efectiva la libertad quiere decir que el juez de la de la JEP le dice usted debe estar en tal sitio y no se puede mover de ahí salvo con expresa autorización como hacen hoy con los presos cuando tienen una emergencia médica o algo tiene que estar ahí entre 5 y 8 años restricción efectiva la libertad más sanción restaurativa que es hacer obras para las comunidades donde hicieron daño con el conflicto sea fuentes sea sustitución de cultivos ilícitos sea construcción de escuelas de vías otra cosa importante si no reconocen verdad o la no la reconocen de manera tardía van a cárcel inmediatamente el primer requisito es reconocer la verdad sobre los hechos contar más verdad sobre los hechos y esto es muy importante andrés porque van a empezar a aparecer a darse noticias sobre los secuestrados sobre los que hoy no se sabe nada porque es obvio se murieron durante el secuestro bueno importantísimo las víctimas en este proceso van a estar ahí sentados como si yo pues me pongo en tantas familias que han sufrido el conflicto si mi si mi familiar supuestamente fue secuestrado por las FARC que debe hacer debe mandar una carta no sé cómo va a funcionar eso porque estamos hablando de muchas víctimas o sea el secuestro es el proceso 001 de la jefe con el que se inaugura la jurisdicción especial para la paz las víctimas va a haber una audiencia con las víctimas si yo como víctima tengo un secuestrado que de pronto no aparecen los informes o yo sé que lo mandó a secuestrar x o y ex jefe de las FARC yo voy le digo a la jefe me presento presento mis pruebas y hacen una especie de careo entre la víctima y el jefe de las FARC si eso es muy importante porque la hora la hora de las víctimas andrés claro entonces tenemos entonces van a tener de insumo la jefe son los expedientes las investigaciones y las sentencias y una cosa muy importante país libre acuérdate que tiene una organización que desafortunadamente ya desapareció pero que tiene que tiene una un gran número de casos de personas que no han aparecido eso también tiene la confrontación con la gente antigua gente de país libre pero todo ese paquete lo van a recibir ellos o durante este proceso pueden ir a las víctimas pueden ir a la jefe para decir yo quiero yo yo quiero que me absolutamente toda víctima que tenga como demostrar que un jefe de las FARC ordenó el secuestro que su familiar puede presentarse allá y por eso es tan importante la jurisdicción especial para la paz porque la hora de la verdad así de sencillo la hora de la verdad y eso tiene un tiempo en principio todo este tema del secuestro se va a llevar entre julio y diciembre es un tiempo provisional pero la jefe lo puede extender si empiezan a aparecer como usted dice Andrés un montón de casos y es necesario alargar todo el expediente y la investigación sobre el tema del secuestro bueno ojalá ojalá se encuentren responsables y tal y la última pregunta que ha rondado en redes y esto a raíz de esta noticia que tanto estas como estos eran los del secretariado y tal que tanto pueden decir mire responsable eso fue fulanito que era el jefe de la cuadrilla del frente el no sé que yo no cómo va a funcionar eso porque ese es como la principal tema y están hablando de impunidad pues que ellos no van a responder nada sino va a ser de pronto subalterno no tengan el mando en ese caso pues mire Andrés es importante es muy importante esa pregunta suya ¿por qué? porque a ver primero hay que recordarle al país que como no se pueden investigar los N.000 casos que sucedieron en medio del conflicto atribuidos a guerrilla atribuidos a militares o a policías o a agentes del estado porque aquí hay que hablar de todos esos casos es importante decir que ellos como máximos responsables deben decir bueno yo no fui a él que mandé a hacer el secuestro pero yo era el jefe de la FARC por eso se habla de máximos responsables en la justicia especial para la paz así como deberían acudir los máximos responsables de las fuerzas militares a responder por lo que hicieron en su momento subalterno lo mismo va a pasar con las FARC bueno Marisol muchas gracias por esta explicación yo creo que todos estamos muy pendientes de la edición mañana del tiempo impreso para ver los detalles del análisis de esta importante noticia histórica que sacó en exclusiva hoy el tiempo muchas gracias Marisol muchas gracias Andrés la cifra del día la cifra 119 líderes asesinados este año en el país solamente en la última semana ha habido 8 casos el último Ana María Cortés lideresa de Cáceres Antioquia fue asesinada estamos con Laura Ardila de la sección Colombia del tiempo que nos va a hablar un poco qué ha pasado con este último caso de Ana María Cortés qué se ha sabido qué pronunciamiento se ha habido qué dice la comunidad de Ana María Laura hola Andrés pues sí el caso de Ana María se presentó esta semana en Cáceres Antioquia ella era la coordinadora de la campaña Colombia Humana del candidato Gustavo Petro los habitantes de la región dicen que ella ya había recibido amenazas desde el mes de febrero y se la había visto muy angustiada ella había reportado con las autoridades pero al parecer no le habían prestado atención claro pero en las últimas horas las autoridades dijeron que que ella podría estar relacionada con unos negocios del clan del Golfo y que su muerte era más por ese lado que por ser líder social sí eso ha sido muy criticado Laura en redes sociales y en diferentes escenarios es una declaración del ministro de defensa diciendo que Ana María tenía algún tipo está siendo investigada por lo menos con algún vínculo con el clan del Golfo bueno pero total de todos modos están los muertos hoy en Colombia hay unas manifestaciones por este fenómeno esta situación en diferentes ciudades del país en Bogotá está la plaza de Bolívar se llama Belatón entonces cuéntanos un poco ¿qué actividades se tienen presupuestadas para este viernes? sí claro pues debido a que las cifras son bastante altas son muy preocupantes la comunidad llamó a que hoy se realizara el Belatón en las principales plazas de las ciudades van a acompañar van a rendir como un homenaje a los líderes que han muerto y también hacer un llamado al Estado a que haga algo por los líderes y que ponga atención en las amenazas que ellos presentan en el tiempo los usuarios del tiempo pueden desde este momento en el tiempo.com ver las fotos ya de las actividades que han hecho grupos de ciudadanos colombianos en diferentes partes del mundo tenemos fotos de Berlín tenemos fotos en Francia tenemos Argentina tenemos diferentes ciudades europeas ya se han hecho protestas con velas y tal por el asesinato de estos líderes bueno pues estamos muy atentos Laura de lo que siga con estos casos que preocupan a toda la comunidad internacional y esperamos bueno todo el análisis y todo en las páginas del tiempo de mañana Laura muchas gracias lo más leído en el tiempo punto com en lo más leído en el tiempo punto com está la salida de los últimos equipos latinoamericanos suramericanos del mundial ya parece que el mundial quedó como una eurocopa porque ya los países que quedan son europeos estamos con Pablo Romero que nos va a comentar el análisis de por qué Uruguay y Brasil no lograron pasar Pablo hola bueno si es un tema complejo para el fútbol suramericano porque una vez más otro mundial sin tener equipos pues en estas instancias y es doloroso porque teníamos la esperanza en Brasil y digo teníamos como suramericanos después de la eliminación de Colombia Brasil llegó como favorita al campeonato mundial y tropezó hoy frente a la selección de Bélgica y por qué tropezó Brasil pues básicamente porque Bélgica es una excelente selección ha sido una de las grandes sorpresas en este campeonato mundial tiene buen equipo tiene figuras tiene gol y sorprendió a Brasil desde muy temprano en su partido y lo elimina Brasil hizo todo lo posible por empatar buscó de todas las maneras no se le dio el resultado Neymar hasta buscó un penalti al final allí sí sí por allí hubo una caída de Neymar que generó como expectativa pero no no le alcanzó a Brasil yo creería que Brasil perdió mucho en el primer tiempo cuando ya quiso reaccionar pues se le acabó el partido y no alcanzó a conseguir el empate hizo todo lo posible pero no le alcanzó y es un golpe durísimo para Brasil quedarse sin esa posibilidad de avanzar en el campeonato mundial yo creo que las pollas también perdieron bastante hoy ¿no? porque yo creo que Brasil era el finalista ¿no? sí porque después de la eliminación de Alemania de Argentina de España donde decía no Brasil es el finalista sin embargo sí sabíamos y sí teníamos hemos venido haciendo el seguimiento de la selección belga muy fuerte una selección que hay que tenerle cuidado y que seguramente va a tener un choque espectacular contra Francia en la siguiente fase pero otro caído Uruguay sí yo creo que que también una potente Francia yo creo que fue fue yo creo que sí como vio el partido una Francia que fue superior en todos los aspectos una Francia que tiene un ataque demoledor que tiene jugadores demasiado rápidos y una Uruguay que no estuvo tan sólida defensivamente como suele ser Uruguay incluso le cabecearon en el área que esa es una de sus armas el juego aéreo ahí le hicieron la anotación así que Uruguay si mostró otra cara le hizo una falta enorme Cavani jugar sin Cavani es como Colombia el jugador sin James contra Inglaterra medio equipo le faltó a Uruguay y pues sin este jugador tan importante también le costó generar juego ofensivo y en defensa tuvo sus falencias Francia y Bélica me parece que son justos clasificados a la siguiente ronda por lo que han mostrado hasta el momento en el Mundial bueno Pablo dos cosas finales mañana se definen las las llaves de las semifinales definitivas a qué horas quienes juegan y ya le hago la segunda pregunta si bueno tenemos a las 9 de la mañana Suecia Inglaterra aquí pues saldrá el primer clasificado y a la 1 Rusia contra Croacia de entrada pues uno ve que Inglaterra y Croacia son los grandes favoritos para avanzar en el campeonato mundial pero pues ya sabemos cómo está este mundial cualquier cosa puede pasar claro bueno y la segunda pregunta el pronóstico pues para usted como periodista del tiempo con muy conocedor del tema futbolero cuál es su pronóstico usted dice bueno estas llaves van así no a final de pronto arriesguémonos hoy si yo pienso que en la llave Francia Bélgica veo a Bélgica desde el comienzo del campeonato mundial pues me la he jugado con Bélgica y pienso que tiene todo para ser finalista tiene un excelente equipo y por el otro lado veo a Inglaterra y a Croacia jugando la semifinal y veo a Croacia en esa final así que de todas maneras vamos a tener una final bien extraña bien inédita a no ser pues que Francia e Inglaterra logren hacer lo que se espera por historia pero yo pienso que las sorpresas finales que vamos a tener van a ser con Bélgica y Croacia bueno muchas gracias Pablo por este análisis pararemos mañana toda la información en el tiempo impreso y en el tiempo.com con gusto lo que viene para su información en lo que viene mañana comienza el tour de Francia y una gran oportunidad o una gran promesa para los ciclistas colombianos en esta carrera estamos con Lizano Regifo especialista periodista del tiempo especialista en ciclismo que nos va a comentar mañana comienza y pronto podemos dar un golpe en la mesa Fernando Gaviria Lizano cuéntenos que expectativa hay de este tour mucha expectativa Andrés mucha expectativa porque no solamente podemos ganar etapas ser líderes sino que Nairo puede ganar el tour precisamente mañana es una etapa importante son 189 kilómetros más o menos cuatro horas y media cinco pedaleando y Gaviria tiene gran opción de ser líder de convertirse en el segundo ciclista colombiano en ser líder del tour de Francia después de Víctor Hugo Peña en 2003 no es fácil porque solamente faltan dos o tres velocistas importantes del mundo y lo otro es que ya viendo cómo es la planimetría la llegada es una recta de unos 750 metros claro y en ese instante y cuando usted tiene una recta de esas ahí lo que se impone es la potencia del ciclista claro y hay corredores mucho más potentes que Fernando por ejemplo Kittel que son grandes que mueven una masa muscular muy grande pero eso no quiere decir que Gaviria aguante y llegue y les gane tiene una desventaja porque a él le sirven más las llegadas en curva y que saquen una recta por ahí de 300 o 400 metros no una recta tan larga pero esa es la opción y hay que jugársela claro sí bueno yo he visto en medios internacionales incluso también en el tiempo.com ya empiezan como esos careos de alguna manera para decirlo entre ciclistas entonces Contador dice que Nairo bueno un ciclista como regular bueno que se sabe de Froome que se dice no sé que se ha dicho de nuestros deportistas bueno Froome es el principal candidato no le quepa la menor duda que arman un equipo en torno a él que él llega bien preparado y la gran incógnita de él es si tuvo el suficiente tiempo para descansar después del Giro de Italia algo que no ha podido hacer ni Contador ni Nivali ni Nairo que intentaron el doblete y no pudieron pero Froome es un monstruo lo ha demostrado es el mejor del mundo de los últimos tiempos y todo se puede esperar con él bueno y acá Egan Bernal va a estar ahí al lado de él o como gregario cuál va a ser el colombiano qué va a ser en primera instancia él va a ser un gregario de Chris Froome si la carrera si la carrera lo determina de otra forma si si Froome pierde minutos y Egan tiene la suficiente fuerza en sus piernas y mentalidad para aguantar esas tres semanas y llegar de cierta forma a ser líder del Sky seguramente lo va a ser pero eso lo define el transcurso de las etapas ok bueno qué realidad tiene para este tour digamos otros personajes como Rigoberto Rigoberto qué posibilidades tiene yo creo que Rigo Rigo es un corredor que tiene 31 años hace su quinto o su sexto tour de Francia ya tiene su experiencia suficiente viene de ser segundo y yo creo que sabe correr yo creo que si él tiene la suficiente mentalidad ganadora si tiene si psicológicamente y físicamente está bien puede llegar a pelear el top 5 incluso el título pero el candidato 1A colombiano a pelearle es Nairo Quintana y en general Nairo está bien regular bien cómo está bueno Nairo es un ciclista que hace su quinto tour ha sido dos veces segundo una vez tercero y el año pasado fue puesto 12 y tiene todas las posibilidades de ganar mejor dicho esta es su oportunidad no hay disculpa él se entrenó para el tour él diseñó su programa para el tour no tuvo tanta carrera como los años anteriores llega un poco más descansado psicológicamente con mucha menos presión no su condición de líder del Movistar no era ganar en los primeros seis meses sino llegar al tour así que esta es su oportunidad y seguramente si él está bien va a pelear la carrera bueno Lisandro para terminar a qué horas la gente puede empezar a ver la carrera desde qué hora a qué hora se empieza más 6 de la mañana 5 de la mañana más o menos yo he visto que los comerciales de televisión los que van a pasar a las 6 y media ya pueden empezar a ver una carrera es una etapa larga que se está terminando tipo 10 10 y media de la mañana bueno de todos modos el cubrimiento minuto a minuto en vivo en el tiempo punto com y esto es todo el análisis en el impreso del tiempo muchas gracias Lisandro bueno Andrés bueno esto es todo por hoy en este nuevo episodio de Al Cierre los esperamos el próximo lunes en la tarde para conocer los mejores temas los mejores análisis y que pasen un buen fin de semana hasta luego un buen fin de semana